¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo brawler para el canal, en este caso un brawler nuevo, una nueva sneak peek bastante potente, un brawler que tiene bastante buena pinta pero que parece muy diferente a lo que viene siendo el Brawl Stars. Si tú miras este brawler y ves el resto de brawler parece como si fuera de otro juego, ya nos ha llamado bastante la atención la nueva torreta de Jessie que parecía como si fuera de otro juego y lo que hace que nos metan un poquito el miedo en el cuerpo porque es como que el formato de brawler, lo que viene siendo la skin así no pega mucho con el conjunto de los otros brawlers y eso pudiera ser que van a cambiar absolutamente todos los brawlers. Si lo hacen espero que sea para esta actualización y no para futuras. En cualquier caso este es un nuevo brawler que se llama Penny, tiene un ataque bastante largo, hasta 9 fichas llega este nuevo brawler, lo que hace que sea de larga distancia, llega incluso más que Colt. Lo único malo que tiene este brawler es que su recarga es bastante lenta, su habilidad especial es una torreta, es una torreta exactamente igual que la de Jessie pero que va lanzando bombas y su habilidad especial lo que hace es que cuando matas la torreta, acordaros cuando matáis a la torreta de Jessie que no ocurre absolutamente nada, lo único que la habilidad especial de Jessie es que tú puedes curar a la torreta con disparos, en este caso no podemos curar a la torreta pero la torreta al morir explota y libera 6 bombas. Hay que ver si realmente el hecho en sí de que la torreta libere 6 bombas va a hacer que el juego sea muy diferente que con Jessie porque tú en Jessie, con Jessie tiras a ocultar la torreta de manera que vea a los enemigos pero que los enemigos tengan muy difícil matar a la torreta pero que tú la puedas curar, sin embargo al ser un brawler que su torreta hace que libere 6 bombas pues puede ser una auténtica bestia a la hora de atacar y puede que incluso sea eficiente tirarles la torreta en la cara con el fin de que o me matas la torreta y te comes las 6 bombas o te vas a estar comiendo canicazos de la torreta todo el tiempo. Es bastante importante que diferenciemos esto porque Jessie es muy defensiva digamos y Penny digamos que yo creo que va a ser muy ofensiva, es un brawler muy similar pero muy distinto a la vez. Ahora mismo no sé cuál de los dos brawlers me gusta más, hay que probarlos y por supuesto esto es una presentación express de lo que es el nuevo brawler, realmente, realmente, realmente esto como se prueba es en directo donde lo podáis ver todos de manera eficiente, rápida y concisa. De todas las maneras ya os digo que este es un vídeo muy 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 rápido para deciros que el nuevo brawler ha llegado que se llama Penny que es un pirata y que mola mucho y que yo voy a abrir muchas cajas para conseguir este nuevo brawler. Os doy mi palabra que este brawler que además es súper raro por lo cual me va a ser muy fácil conseguirlo seguramente que el primer día que salga la actualización lo vamos a probar en un mega directo que va a durar muchas pero que muchas horas. Así que nada chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo, muy atentos a la próxima FN Speak que creo que se va a abrir muy pronto, muy atentos a la próxima actualización que vaticino que se va a venir la semana que viene y hasta la próxima. Chao gente. Chao gente.